A pesar de que el grado de éxtasis es supremo por el arranque que ha tenido la selección mexicana del fútbol en el Mundial de Rusia 2018, las escuelas de Guanajuato no tendrán autorización para desenchufarse y ver el próximo partido del equipo nacional ante Suecia. A decir del secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, no habrá consideraciones para las escuelas y la indicación desde la secretaría es no parar las actividades académicas en los diversos grados escolares debido a que no está marcado en el calendario escolar. Ante el júbilo que existe por el TRI, será tarea de los directivos de los diversos planteles, así como de los supervisores, revisar el estatus de las escuelas durante el horario escolar, que en algunos casos empalmará con el tercer partido de México en el Mundial de Rusia 2018 ante Suecia, que comenzará a las 9 de la mañana.